Hola chicos y chicas, hoy estamos aquí con un team down, vamos a ver lo que pasa hoy Estamos donde dejamos más o menos ayer, si no, estamos donde dejamos ayer A ver lo que pasa hoy Estoy un poco malo Vamos para allá Dios mío chicos, menos mal ¿Qué habéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien No está, llegamos tarde Silencio Espera, no te muevas ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir Mike, no tenemos las llaves del teleférico Dios, él las tendrá ¿En qué es todo eso? Es probable que se lo haya llevado a la mina ¿Qué es lo que...? Este lugar es seguro, Em Por favor Mierda, no puedo hacerlo Dios mío Has hecho lo correcto No le quitáis el ojo Volveré enseguida Bueno, ya empezamos Para... Dos horas para... ¿Qué vale, tira? Es verdad ¿Qué vale, tira? Sí ¿Qué vale, tira? ¿Qué vale, tira? Jolín Gracias. No habrá cambiado nada, si se ha todo igual, ¿no? A ver si fue a David Sorrelló, si había empezado antes. Después ya pasó. Gracias. Me cago en la leche. ¿Dónde están los rabos? Es verdad, ¿dónde están los rabos? Si los rabos están aquí, se han olvidado. Ahora, si aquí estaba esta, el puro, está bien. Y aquí hay el globo, bastante aquí. ¿Esto no estaba antes? Gracias. ¿Qué es esto? Ah, vale. Para entrar ahí. Solo me falta una orca y una multitud. A ver, estoy atendiendo, justamente, una... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Ay... No entiendo, no sé qué es una... Una... Servirá. Pero... No sé qué es gustado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, buen chico. Muy bien, colega. ¿Te tienes conmigo? Vale. Este es el plan. He visto un mapa de este sitio, así que no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. ¿Podríamos hacerlo? No lo habría dicho mejor. Buen chico. No, 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 no. No, no. Vamos a hacer eso. No. 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 Vamos, chico, tranquilízate. Para un lobo, para un lobo hace eso, es que hay algo... Ojalá fuera tan fácil como tú, Lomito. Creo que no puede pasar. Voy a ver qué pasa. ¡Genial! ¿Lo ves? También sé moverme ¿Eh, lobito? Bueno, bueno, eso que tienes, que te pueden meter ahí si te fuese un bicho de esos y encima no te ataca. Por ahí, le puede. Yo creo que si le disparas al caja, te lo matas. Ahí, déjalo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puto asco! Esto es repulsivo. Pero... Estas puertas son tan duras como tanques. ¿Tan locos estaban? ¿Qué ha pasado aquí? Esto no es normal. Pero, a ver, si le comen así, si le matan así, entonces le comete uno de ellos, ¿no? No, bueno, no, ese qué era. Eh, 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 eh. Vale. Vale, entonces voy a ir por aquí. A ver, voy a ir por aquí. Gracias. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? No es una enfermedad, entonces es un experimento, digamos, porque la doctora le ha pinchado algo al este, a ver, a ver, más allá. Eh, no. Este es este. La madre que parió al cordero, esto es increíble. Ya. Día 4. Y no sé si abrí la puerta o no. Escribí, no sé, qué hay. Dije, si da, al otro sitio. Si da que si da. Escribí el sitio. Escribí el luz, pero no te puedo creer. Te puedo creer. ¿Quién es este tío? Perdona, colega. ¿Ya está? No ha ocurrido. Toma, tío. Pero de ahí no te molas, eh. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Los amigos, ustedes vieron! ¡Los amigos, los amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres! ¡Suscríbete al canal! Me cago en la puta Eso es mi Dios Y ya va hasta el... Ah, mira ¿Qué pasa? Joder, ya comenzamos ¿Qué pasa? 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 Adelante ¿Qué pasa? 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 Una puta pesadilla. Vale. ¡La mierda! ¡A la cola, chicos! ¡Hay Mike para todos! ¡Mierda! Vale. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡Así! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, mierda! ¡Joder! 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 ¡Ahí! ¡Joder! ¡Joder! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.